Vale, pues hemos terminado la misióncita de las Toxirratas, creo que ya tengo dos informes para informar a este. Aquí está la torre, ¿es solo yo? Aquí está la torre... Ahí, eso debería ser suficiente para el niño. Talia, un monstruo. Cloud, eres el primero para obtener los datos que solicitaba. Aquí está el resto de tu pagación. He desarrollado nuevas materias. ¿Querías verla? Recoge información de enemigos para colaborar con Charlie en su mediación y prueba visión en el desarrollo de nuevas materias. Recupre recursos de gran parte de su informe de combate, Charlie se interesará por otro tipo de datos que necesitará para ayudar a las personas. Vale. Si alguna vez te arrepientes de una mejora de bloqueado, abra con Charlie y pide que devuelva el arma a su condición inicial. Para hacerlo recuperar la cantidad máxima de punta de arma que podrás inventir el nuevo segundo es preferencia. Es un servicio de pago, pero se puede revisar la vez como quieras. Hasta que encuentres la combinación de mejoras que más ajusta tu estudio de juego. Bueno. Comprar. Materias de los primeros auxilios. 100. Usa cura de forma automática cuando un aliado está en apuro. A este efecto no se activa si personas no disponen de suficiente carga de OPM ni si está controlado por el jugador. ¡No! Tenemos que ir a No. ¡No! 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 ¡Elir! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! Leí el hound en el área de la cabeza. Están listos, asegúrate de que estás listo. ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! Venimos! ¡Aquí está! ¡Gracias! 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 No need to move ¡Gracias! ¡No! ¡Gracias! ¡No! ¡No! ¡¡No! ¡Yo tengo tiempo con Dios! Me ha matado, ¿sabes, guardia? Fin de la partida Madre mía Lo que metes detrás, ¿sabes? Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía ¡Suscríbete! 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 ¡Me damos uno! ¡Tengo que decir, nunca haya visto un espacón como esta vez! ¡Suscríbete! Cuando apareció exactamente? Oh, hoy. Los primeros avances llegaron al día en Это mañana. ¿Por qué te preguntes? Espere un minuto. Telefónico al labyrinth sobre el laboratorio de研究quiamisión de Xinra flotovida entre sus pies en los lujos. ¿Regelar? ¿En serio? Eso significa para mí. Ha, 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 ha. Y aquí pensé que podrías saber algo que no tengo. Bueno, supongo que no. Es una gran organización. Claro que hay muchos secretos que no sé. Sí, bien. Tú tienes el tío. Eso es suficiente para mí. Tienes que subir menos. Hay muchas personas que podrían usar su ayuda. Todavía no puedo creer lo malo que esa maldita asombró a nuestros chicos. Estamos llenosos. Puede necesitar un nuevo regimen de entrenamiento. Me aseguro que todo el mundo sabe sólo lo que has hecho para nosotros. Estoy esperando cosas grandes de ti, mi amigo. Voy a poner la palabra que estás buscando más trabajo. Un nuevo tipo de ataque, ¿no? Eso es algo que ves todos los días. Al menos aquí. Gracias, ese hound me ha dado miedo a la muerte. Me ha dado una habilidad real para que se descanse. Tengo nuevos números para los monstruos a jugar este año. Vean ellos. La hora de darse un poco de ataque. Me ha dado una habilidad real. Tienes que tenía 5000 euros. Tienes que añadir suerte. Tienes que añadir un poco de ataque. Tienes que añadir un poco de ataque. Tienes que añadirá el trabajo. Tienes que añadiré el trabajo. Wow, aquí hay un montón de baterías nuevas. Música 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 ¿Han? ¿Quieres una pieza conmigo? ¡Ah! ¡Eso es definitivamente un gato! ¡Suscríbete si es una de las Betty! ¡Ah! ¡Y no me gusta que separe! ¿Tienes que podamos obtener un dinero en el espacio? ¡Eso es cierto! ¿Estas pensado que podría estar en una de esas warlords? ¡Apagando no me creen en esa bella joven que vivía conmigo! ¡No me creen que una bella buena mujer que vivía conmigo! ¡Pero es que esa bella de la bella de la bella de la bella! ¡No me creen que hay una bella de la bella de la bella que es como una chica de su cama! ¡No me creen que yo o me traes de mi? ¡No me creen que la bella de la bella de la bella! No, 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 no. There are monsters on the plate. Hey, the area around your... The factory's off-limits. The factory's off-limits. Drake's have been spotted inside. Huh? Wait a minute. Tifa? Don't tell me you're here to take care of those things. Are you? In that case, be my guest. We believe there's at least two groups lurking somewhere inside the factory. Find and cull them all. All right. All right. All right. Let's end this quick. Not a problem. See ya. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gah! Los celativos. Los celativos. Cura el estado furia al objetivo. Vale. ... ... ... No, no. 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 No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás listo? ¿Estás listo? ¡Hia! ¡Ha! ¡Gip him your arm! ¡There! ¡Tragónazo le quita una hostia que lo flippes! ¡Tragónazo le quita una hostia que lo flippes! ¡Tragónazo le quita una hostia que lo flippes! ¡Ah! ¡Ah-hah! ¡Oh! ¡Ya! ¡Sea! Uh... So... Is it over? Yo! Anybody there? If you're there, then help me! ¿Qué? Oh, no! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Ah, eso fue definitivamente un gato. Me sorprende si es uno de Betty. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Malditos gatos! No creo ya que esté dentro de ninguna habitación. ¡Malditos gatos! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Oh, sí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! Pero... el camino al estacion se acababa porque esta es la estacion ya Si paino... Un gato así, porque no puedo hacer nada Por lo tanto, que le da miedo a mi amigo. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo me reí en determinados misión? ¡Dónde está! ¡Dónde está! ¡Como me ha ido a la vez! ¡Dónde está! ¡No! ¡Suscríbete al canal!